¡Hola invocadores! Después de un pequeño break volvimos con las pilas bien cargadas y este parche 10.18, aunque bebé en cuestión de jugabilidad, nos trae cambios muy interesantes a campeones bastante populares, fortalecimientos y debilitaciones que seguro darán variedad al meta. En contenido nuevo, prepárense para cumplir misiones secretas y ser parte de oscuras intrigas con la llegada de Psyops. Veremos los resultados de leyendas del cosplay y para cerrar con broche de oro, hablaremos de la final de la LLA en nuestra sección de esports. ¡Regresamos con todo! Yo soy Eritra y esto es... ¡Actualizando! Vamos a comenzar los fortalecimientos en la jungla. Jarvan es un campeón con excelente potencial para emboscadas, pero su capacidad para limpiar los campamentos no es la ideal. Para que este príncipe sea un poquito más eficiente, ahora la Q de Jarvan inflige más daño. Shin Sao es un caso muy similar al anterior, buenísimo para emboscar, pero no tanto para limpiar la jungla. Para balancear este guerrero demasiado, con este parche incrementa el daño de su W. Después de estar muchísimo tiempo en el meta, Miss Fortune lleva un rato olvidada. Para que la capitana tenga una oportunidad de regresar a la acción, con esta versión incrementa su tasa de crecimiento de velocidad de ataque y su W otorga más velocidad de movimiento. Y hablando de tiradores que se habían quedado atrás, el dios de los bufitos al fin se acordó de Twitch. Para que esta rata no la pase tan mal contra campeonas como Caitlyn o Ash, ahora su E inflige más daño y los golpes de su definitiva se ven reducidos en menor cantidad al golpear a más de un campeón. El último fortalecimiento va para Rumble. Este Yordle debería de ser capaz de por lo menos dar pelea en línea, pero le cuesta muchísimo debido a que sus habilidades no tienen el daño suficiente. Ahora su Lanza Llamas inflige más daño justo para incrementar sus posibilidades de tener intercambios positivos. Para empezar con las debilitaciones, hablemos de Galio. Este coloso Demaciano es capaz de empujar su línea tan rápido que incluso se da el lujo de derrotar a otras sin consecuencia alguna. Para que ahora tenga que preocuparse un poco más por su propio carril antes de visitar otros, su Q inflige menos daño, lo que le dificultará acabar con la soledad tan rápido. Kog'Maw está dominando el carril central gracias al gran daño que es capaz de hacer y además tiene muy buena resistencia base, lo cual lo hace un campeón difícil de matar. Para equilibrarlo un poco y que sus adversarios puedan encontrarle el lado vulnerable, se reduce la tasa de crecimiento de vida y armadura. Ash tiene muchísimo rango y daño, una combinación que obviamente le da gran ventaja frente a otros tiradores. Con esta versión, se le reduce el daño ataque base. Recientemente, Shen recibió mejoras a sus escudos. Y bueno, al equipo de balance se le pasó un poco la mano porque estaba inmatable. A partir de esta versión, se reduce el escudo que obtiene de su pasiva. Tenemos tres ajustes interesantes. Vamos a comenzar con Ari. Para mejorar su capacidad como asesina y su potencial para empujar la línea, ahora su pasiva obtiene la habilidad para curarse luego de nueve cargas, cosa que antes hacía con su Q. A cambio, se elimina la pasiva que le permitía ganar velocidad de movimiento al golpear con dos habilidades a un campeón enemigo. Su W ahora le otorga una gran cantidad de velocidad de movimiento al activarla e inflige más daño a los surditos debajo del 20% de vida. Por último, aumenta el costo de maná y el enfriamiento de esta habilidad. Los jugadores de Kale han estado optando más por itemizaciones de poder de habilidad en vez de velocidad de ataque para juego temprano, dando como resultado una gran capacidad para hostigar al rival usando la Q y una curación exagerada con la W. Con este parche, se aumenta el costo de maná de la W y su Q ya no devuelve maná al golpear enemigos. No todos son malas noticias, su E ya no cuesta maná y su tiempo de lanzamiento es menor para privilegiar los armados de velocidad de ataque. Zed Kungla ha sido una de las sensaciones del momento gracias a sus habilidades, las cuales, en su mayoría, pegan en relación proporcional a la vida del rival, haciendo este buscapleitos un matatanques. Ahora, su pasiva inflige más daño según su poder de ataque y la Q inflige un menor porcentaje de daño en relación a la vida máxima del rival. El único cambio en esta versión para las runas va para Guardián, una runa muy popular actualmente entre los soportes debido al escudo que otorga. Para propiciar la variedad y que esta runa no sea pick instantáneo, se reduce el tamaño de su escudo. Psyop se ubica en un futuro alternativo donde nuestros campeones son guerreros entrenados en prácticas especiales de combate militar. En medio de misiones secretas y operaciones encubiertas, estos agentes manejan sus poderes psíquicos para completar misiones y ocultar su rastro, con la vida siempre al filo de la navaja. Comencemos con Zona. Una poderosa psíquica que ha estado los últimos años de su vida presa de inhumanos experimentos que intentan convertirla en un arma definitiva. Cuando Zona recupera su libertad como consecuencia de un ataque al laboratorio que la tenía cautiva, se da cuenta de que sus poderes han crecido a un nivel casi divino. Con el potencial de su poder psíquico liberado, Zona es capaz de confundir las mentes de sus enemigos y detenerlos al instante. O si está de buenas, también es capaz de armar la fiestota. Yi es un espadachín legendario en las unidades de operaciones psíquicas. Calmado y profesional, siempre cumple cualquier misión. Entrenado para ser una máquina de guerra, solo mencionar su nombre inspira pesadillas en los agentes rebeldes. El secreto por el cual Yi ha sobrevivido tantas batallas es su capacidad de curación, siendo capaz de reunir energías psíquicas a su alrededor para cerrar sus heridas. Al regresar del trance, con su definitiva puede moverse tan veloz como las ondas de pensamiento y cortar cualquier intento de huida. A pesar de todo esto, lo que ha convertido a Yi en leyenda es la letalidad de su golpe alfa. No importa el número de sus enemigos, la espada psíquica de Yi está lista para apagar sus mentes para siempre. Shen es un conocido soldado psíquico cuyo poder está conectado a una fantasmagórica niña que le permite caminar a través del plano que divide a los vivos y a los muertos. La energía púrpura que emana de su espada cubre a Shen y a sus aliados de los ataques cuando este usa el refugio del espíritu. Si sus aliados se encuentran lejos y en peligro inminente, Shen puede usar esa misma energía espiritual para transportarse hasta ellos y terminar la misión con el poder de su espada. Yi es un especialista de combate cuerpo a cuerpo, entrenada para incrementar el impacto de sus golpes con el poder de su mente. Cuando sus puños están cargados, no hay meca ni enemigo psíquico que pueda hacerle frente. Esta guerrera no solo depende de su poder mental para detener a sus enemigos. La tecnología de sus guantes han convertido sus puños en mecanismos mortales como cuando usa su fuerza excesiva liberando una oleada de fuego y energía al impacto. Cuando Yi carga con su definitiva, la energía psíquica le permite arrasar con todo lo que esté a su paso y detener la amenaza. No importa si el enemigo es de carne y hueso o de metal y acero, los puños de Yi no reconocen la diferencia. Ezreal es el recluta más reciente en la unidad Psyops. Lo único que puede rivalizar con sus habilidades psíquicas es el tamaño de su ego. En cada misión, sus superiores esperan que Ezreal finalmente madure o que acabe muerto. Lo más seguro es que no pase ninguna de las dos cosas. El orbe de energía psíquica que emana el guantelete de Ezreal se adhiere al enemigo brillando intensamente antes de explotar con un segundo impacto. Con la velocidad del pensamiento, este joven agente es capaz de transportarse a un lugar más estratégico y terminar su ataque. La máxima expresión del poder mental de Ezreal es su descarga de tiros certeros, la cual cruzará la distancia necesaria hasta llegar a sus enemigos y desconectar sus fondos cerebrales de una vez por todas. A pesar de que sus superiores apenas pueden aguantar las imprudencias de Ezreal, los éxitos de este joven lo han hecho merecedor de su respeto y el máximo reconocimiento posible, un brillante uniforme dorado. El poder de Ezreal emana de su guantelete, el cual brilla como una pequeña supernova y se transforma en descargas mortales con cada disparo místico. Sin duda, un uniforme digno de la gente más talentoso que las unidades de Psyops hayan reclutado jamás. Todos los coleccionistas de aspectos exclusivos seguro están al borde de la silla ahora que Six ha logrado poner sus garras en la tecnología Hextech. ¡Qué elegancia la de Francia, señor Six! Abajo de ese sombrero de copa está Tucker, dispuesto a acompañarlo en todas sus fechorías. Si antes las bombas de este lunático eran peligrosas, ahora que están dotadas de todo el poder Hextech son mortales, ya sean en la forma de una decena de pequeñas esferas o un cañonazo gigantesco a punto de explotar. Six Hextech solo quiere ver la greta cerca a Boom. Leyendas del Cosplay es una iniciativa para dar a conocer los mejores cosplayers de Latinoamérica. Actualmente es una de las principales competencias de la región y en esta ocasión queremos mostrarles los primeros cinco lugares del último certamen que tuvo como temática flor espiritual. ¿Listos para conocer los trabajos más increíbles del cosplay latino? Desde Colombia, Wendy nos presenta a Cassiopeia, que sin duda ha sido una de las campeonas en flor espiritual que más hype ha levantado. El trabajo en la cola de serpiente y el maquillaje de Wendy la llevaron al quinto lugar de la competencia. Cuando salió Lilia, muchos de nosotros pensamos cómo sería el cosplay de esta campeona. Bueno, pues Giseru respondió esta pregunta con lujo de detalle. El cuidado total del atuendo y la sensación de naturalidad en el cuerpo de cervatillo le dio a Giseru y a México el cuarto lugar de la competencia. El tercer lugar fue para Insel, de Chile, representando de manera formidable a Cassiopeia. La confección del vestido y la expresividad que logró darle a su interpretación de la campeona hizo su trabajo inolvidable para los jueces. Una vez más, Colombia está orgullosamente representada. Ahora con el trabajo de Aoycari, quien con su propuesta de sagraflor espiritual se llevó el segundo lugar. Muchos nos quedamos con ganas de saber cómo se vería Zaira dentro de esta temática. Gracias a Aoycari por hacer nuestro sueño realidad. El primer lugar y los máximos honores del concurso son para Peyton de Argentina con su Cassiopeia. Qué difícil distinguirse interpretando una campeona que ha inspirado a tantísimos artistas. Pero Peyton lo logró con creces, trayendo la vida a esta atractiva pero mortífera campeona y cuidando cada detalle, desde el kimono hasta el maquillaje al máximo. Felicidades a todas y todos los cosplayers que participaron en esta edición de Leyendas del Cosplay. Son un verdadero orgullo para toda nuestra región y morimos por ver más de su trabajo. Ustedes en casa no se queden atrás y compartan sus creaciones con el hashtag Creadores de LolaTAM. El sábado pasado se jugó la gran final de la LLA entre All Nights y Rainbow 7, serie que definió a nuestro representante para el mundial de League of Legends, el cual se jugará en China. Si aún no has visto las partidas, te recomiendo visitar el canal de Loli Sports Latinoamérica y ponerle pausa a este video. En serio, ven en spoilers. Ok, yo les avisé. El gran favorito All Nights inició con el pie derecho y se llevó de manera dominante los primeros dos juegos. Todo parecía indicar que tendríamos una serie muy rápida para los caballeros, pero José de Odo tenía otra cosa en mente. Y así fue como el junglero de Rainbow 7 sorprendió a todos con Lili en la tercera y cuarta partida, llevando a R7 a un par de victorias contundentes y dándole respiro a sus fans. En contra de todo pronóstico, la serie llegó a una quinta partida definitoria y con el campeonato y el pase mundial en juego, Silver Scrape resonó en toda Latinoamérica. El van a Lili no fue suficiente para controlar a Rainbow 7, que luego de una partida de infarto, remontó a una serie que parecía completamente perdida y se coronó campeón de la LLA 3-2 sobre All Nights. R7 suma su treceavo campeonato en Latinoamérica, volviendo al trono que tanto extrañaban y gritando más fuerte que nunca, volvió el Rey del Norte. Aunque ya sepan quién es el ganador, hay muchísimo que analizar y desmenuzar de la final, especialmente de cara al mundial. No se pierdan del último episodio de Heraldo con Suki y JJX, en donde podrán enterarse de lo más importante de la final en tan solo 5 minutos. Encuentren el enlace al final de este video. Ahora todos somos Rainbow 7 de cara al mundial, pero no nos podemos olvidar de los grandes jugadores que pasaron por este clausura en la LLA. Es por eso que en el último episodio de Tácticas de la Grieta, Alive nos muestra que todo ese rollo de que los tiradores no tienen impacto en el juego temprano es una total farsa. ¿No me crees? Pasa a revisar el capítulo que dejaremos al final de este video. Espero que se la hayan pasado tan bien como nosotros. Cuéntenos cómo les va con los ajustes para Ari, Seth y Kale y descubran todos los secretos de PsyOps y sigan en la pista nuestros increíbles cosplayers. Por supuesto, vámonos preparando para el mundial que va a estar increíble. Les mando muchos saludos. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!